Día 13 de travesía, seguimos recorriendo el lago Nahuel Huapi y acá estamos, uno de los brazos más al oeste que tiene el lago, que es el brazo Última Esperanza. Aquí estamos, brazo Última Esperanza. También cómo va cambiando el bosque y las placas en función de cuánto nos vamos alejando, también de Marinoche y demás. Estamos saltando a Vista Langostura y pasando a Vista Langostura, así que nada, está espectacular. No nos puedo fijar. Todos estos brazos se meten un poquito más en lo que es la cordillera, se van acercando al límite con Chile y todo se empieza a poner como más verde, hasta los olores cambian, este es un brazo chico, entonces como que se concentra todo, las costas están muy cerca ambas, no es muy ancho el brazo y la verdad que está muy lindo, una linda sensación este brazo. Sí, la verdad que sí, el barrio está muy tranquilo, obviamente. Sí, sí, no hay casi nada de viento, está muy lindo, un brazo menos, ya hicimos... Mucha paz también, ¿no? ¿Qué? Mucha paz. Sí, tranquilo, no hay nada, no hay lanchas, no hay casas, no hay autos, no hay ruta, no hay nada, pura naturaleza. Es un poco lo que vinimos a buscar, ya estamos 31 de marzo, 31 de marzo. Bueno, acá nos encontró, despedimos a marzo y bueno, ahora nos vamos para el brazo rincón, está paralelo esto atrás de todas estas montañas, y bien, después vamos a saber o vamos a ver hasta dónde podemos llegar a seguir hoy y ver si llegamos hasta el brazo machete, veremos, medio tarde, pero bueno, respetar horarios. Bueno, listo, llegamos al fondo del brazo Última Esperanza, así que seguimos por los otros brazos.